En celebraciones del día 3 de marzo, Día Mundial de la Naturaleza. El 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Naturaleza. Miles de millones de personas en países desarrollados y en desarrollo se benefician diariamente del uso de especies silvestres como alimento, energía, materiales, medicina, recreación, inspiración y muchas otras contribuciones vitales para el bienestar humano. La acelerada crisis mundial de la biodiversidad, con un millón de especies de plantas y animales en peligro de extinción, amenaza estos regalos de la naturaleza a la humanidad. El Día Mundial de la Naturaleza nos brinda la ocasión de celebrar la belleza y la variedad de la flora y fauna salvajes, crear conciencia sobre la multitud de beneficios que aportan y la necesidad urgente de combatir los delitos contra el medio ambiente y la disminución de especies a causa de la actividad humana, que acarrean consecuencias negativas de gran alcance en el ámbito económico, medioambiental y social. En su resolución, la Asamblea General reafirmó el valor intrínseco de la flora y fauna silvestres y sus diversas contribuciones, entre ellas, contribuciones ecológicas, genéticas, sociales, económicas, científicas, educativas, culturales, recreativas y estéticas al desarrollo sostenible y el bienestar de la humanidad. Y reconoce el importante papel de las CITES para asegurarse de que el comercio internacional no amenace la supervivencia de las especies. Algunas de las especies de fauna más emblemáticas y amenazadas, como por ejemplo los gorilas de montaña, pandas, tigres y rinocerontes, viven en reservas de biosfera. El programa sobre el hombre y la biosfera y su red mundial de reservas de biosfera juegan un papel clave en la conservación de la vida silvestre, a través de diversos proyectos e iniciativas, siendo la Alianza de la Supervivencia de los Grandes Simios una de sus grandes iniciativas más notables. ¿Sabías que alrededor de 50.000 especies silvestres de animales y plantas satisfacen la necesidad de miles de personas en todo el mundo? Una de cada cinco personas depende de especies silvestres para obtener alimentos y generar ingresos. Una de cada tres personas dependen de la madera como leña para cocinar. Existen cinco especies que no creerías que están en peligro de extinción. Los cactus, las algas marinas, las jirafas, los loros y los robles. En celebraciones del día 3 de marzo, Día Mundial de la Naturaleza.